Música Hola muy buenas y bienvenidos a este HKM Toy Y hoy les traigo Evil West Antes de continuar ya saben que pueden apoyar el canal, suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch de Live y todo todos los días Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro, a ver que nos encontramos, venga Veo un bichojo allí Aún no podemos darle, vale, perdón, perdón Ahí se recarga el arma solo, ojo al dato, se ha recargado puntito Ahí viene Ok Deberíamos usar lo del control, perdón, control, lo de QW Eso, ¿veis? Así podemos pegarle Nos vendrá muy bien Buen combo Aquí también hacemos daño, supongo, ¿no? Oh, no No, no Esto no le duele, no le duele Un poquito, ¿eh? Eh, le estoy dando, ¿qué dice? Mira, what? Vete a tomar viento Vale Toma Le hacemos daño, pero no es suficiente ¿Qué dice? Pero dale, ¿eh? No funciona Estoy dando nada más que para probar cuando le afecta Porque no tengo ni puñetera idea de por qué no le estoy afectando No le afecta Vale A lo bestia Dios, eso me ha dolido Esto no duele Tiene que pararlo Tiene que pararlo Ah, muy bien Vale ¿Qué link me da? Oh, oh, oh Ya, ya Toma Ahora ha funcionado Ahora ha funcionado Ahora ha funcionado eso A ver Y me he quedado con esto Y luego con esto Eh No, no ha funcionado eso Ah, bien ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Vale ¿Sangre? Uy, me dio Ahí está lo del imán, ¿eh? Por cierto ¿Vale? Listo No, no ha funcionado ahí Uy Oh, me da A mí lo estamos bajando No es muy, muy preciso Pero estamos bajando Ahora Ya sé cómo es Oh, mierda Perfecto Corga, carga, carga Ahí está Un poquito de luz, ¿eh? Uno Y dos Ahora No, no Ahora no Mierda Oh, cuidadín Uno Carga, carga Dos Y tres Vale Aquí como que puede sacar Un bicheto nuevo ¿Qué dices? No Joder, tío Venga ya No funciona bien No funciona bien eso que han dicho, ¿eh? Pero para nada Lo he cogido creo que tres veces en total Pero ya le tenemos el toco pillado Venga Podemos con él Porque casi que le gana la primera Casi que le hago la primera Primero aquí Ahí está ¿Qué pasamos? Ven, bicho Ven Me han dicho Que te mate La primera La primera De la lado Toma Vale Ahí de la veis Yo supongo que esto lo hace daño A ver A ver ¿Qué quieres hacerme? Ahí está ¿Lo di? No Aparte Vale ¿Ves que no funciona? Lo he intentado Lo he intentado A ver Es mejor mantener distancia Cargar, cargar Vale 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 Perfecto Toma, estoy ahí Vale, ¿alguna más? No sé lo que hace eso, pero lo reventamos Es paciencia y, bueno, fuerte Perfecto Ven, ven Toma Estaba cargando una escopeta Toma, llama Dios Vale, está medio muerto, chicos Le podemos Toma, por si acaso te escapaba La escopeta Tiene carga rápida, ¿verdad? 2.000 dólares más Chicos, ¿nivel 5? ¿Cuándo hemos subido nivel 4? Me he quedado pillado ¿Y cómo hemos subido dos niveles de un tirón? Nuevas ventajas, vamos a verlo Vale Esto ya os digo que me gusta Pero hemos cogido el otro, ¿verdad? El de la vida No, tampoco lo tenemos Pues antes lo alcance Lo que esto me quitaría un punto Esto Esto no podemos usarlo todavía Espérate, déjame verlo Es un doble Esto será un triple, ¿no? Pon Pon Y pon Exacto Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta Este es el de la V Que no está activado De momento solamente podemos hacer esto Una que le demos a esto Que no estaba activado Y creo que lo voy a dar Porque antes me ha venido muy bien hacerlo Vamos a darle Venga Sí Sí, sí Aquí hay más cosillas Nos han desbloqueado esto Que es para dejarlo ahí Un pelín inmovilizado Hostia, esto trae un montón Mola Vale, vale Vale, vale, vale Mejoras Por favor, tengo aquí cuatro mil y pico Nos toca mejorar la escopeta, ¿verdad? Que hay más que salir por aquí Espérate Esto me interesaba Es una recarga Me interesa porque lo gasto bastante Me interesa porque lo gasto ¿Esto qué era? Solo una bala más Que me ha venido muy, pero que muy bien Esto tengo que mejorarlo Hasta el seis Déjalo de momento Cógete este Una carga Sí Y listo Y por cierto No era hasta el nivel cinco Pues me faltaba un punto Por gastar What the fuck No sé Vale Veo por aquí Un caminito Que es el de entrada Ahí está Lo estoy viendo Tenemos algo al fondo Lo cogemos, obviamente Oh, money Y nos la aspiramos por aquí Algo más en el suelo, ¿no? No, es una iluminación Eh, si yo vengo de aquí Ahora, ahora veo dónde estoy Es por ahí arriba Vale Sí, un segundito más ¿Esto se rompe? No Aquí no hay nada Vámonos Para allá Pensé que he venido de aquí No me he acordado de la puerta Por aquí que me voy Esto me lo llevo El tercero Vale Se escucha algo ahí ¿Qué coño era eso? ¿Un topo? Madre mía Esto ahora me ha recordado Por algún motivo Entre lo que es el escenario No en si los bichos Pero por el escenario Y por lo que me ha tocado Me recuerda al topo de Horizon De Horizon Zero Dawn A ver, a ver, a ver Estoy haciéndose bichejo por aquí Mira, aquí hay algo Eso es para bajar Obviamente Esto es para subir Esto es para continuar Vamos a ir a por este Aquí bajaremos para coger algo Supongo, ¿no? Sí Vale ¿El cofre que nos faltaba? Ahora sí Arriba 119 dólares Vale Un segundo ¿Cuánto tengo? 2000 ¿Tenemos para comas? No Este serían 3000 y pico Esto lo tenemos entero Y este serían 2600 Vale Pues media vuelta Sí Igualmente Si venimos aquí al personaje No A mejoras Tampoco ventajas Historia Aquí podemos ver que tenemos Todo lo de la N Todos los cofres Nos faltan dos De dinero Que lo encontraremos más adelante seguro Es muy lineal el juego Salvando un par de cosillas Corre, corre Ese brillo raro en el personaje ya Choca Estábamos antes ahí abajo Y efectivamente vamos a cruzar ¿Veis? Lo que dije Nada para aquí Pues para abajo Aquí ni nada Y esto tiene muy mala pinta No jodas Bueno Sí No se nota nada Que me está acercando al bichejo Para el nido Vaya Pues Tiene que ser esto Mirad los cadáveres en el suelo Mif 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 Es un pedazo de topo No jodas No No Así no Uh Que hibing No hay uno Es uno, ¿verdad? Toma Uy Se escapó el tío Justo donde tiraba A extra Cuidado No, así no Uy, vale No es difícil Pacientelo Uy, creo que se puede tener con la patata No, no se puede parar Kabum Eso tiene que dolerle No lo veo Vale, bicho ¿Cómo está el bicho? Hostia, viene detrás No puedo Uy, veo ahí Oh No, ya me pillo Jodio Oh, jodio Bien Toma Toma Uy, creo que no puedo hacerle nada No sirve de nada los golpes míos Toma Ahora sí le he dado Bien, bien Cuidado, bicho Oh, y de los otros No me jodas Vale Vale Esto es para ti Cuidado Tengo dentro de este ¿Eh? Cuidado Ya, ya No Por eso madre Toma Buenísimo Uno menos Wow Dame un poco de vida Toma ¿Está bien? Pues te voy a dar una buena Toma Toma Vale aquí, hombre Ven Se podía Se podía Mira Ojo que la música no ha parado Oh, sí Tengo que ir para allá Growroom No Growroom No Grow El Growroom Sí, es un topo No hacen ciegos y tal Es un topo A la bestia Pero topo Bueno ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué podamos hacer? Aquí había tíos colgados Nada No podemos hacer nada Están ahorcados ¿Aquí hay algo? No Por aquí Qué bicho que es más guapo Lo digo en serio Ahora Una fosa común Ya Blum ¿Es eso tú ahí? Sí Es yo Pero ¿Quién es? Wow Tú eres Jesse Renier, señor Splendiferous ¿Quién es? 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 Y eso cada vez con las manos tan grandes Volvemos a Calico ¡Hala! Vamos a aprovechar que justo aquí hay un auto guardado Vamos a comprobarlo en un segundito Volver al menú Sí, un minuto Bueno El minuto que llevo Mirando al vacío ¿Vale? Chicas, chicos Queridos Torianos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos en Twitch y te live Y te veo todos los días Además, si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dale a like Compartid Y todas las cosas para que nada funcione Chao ¡Suscríbete al canal!